Coloca 4 velas en tu estufa, déjalas en el fuego por 3 minutos y este es el resultado que obtendrás. Una vela aromática navideña que inundará tu hogar con ese rico aroma navidad, la cual cae perfecto en esta temporada navideña. Aunque también la puedes utilizar para mantener tu casa con un rico aroma todo el año en cualquier temporada. El procedimiento es el siguiente, agrega 4 velas en un sartén y ponlo a calentar por 3 minutos hasta que estas se derritan. Mientras eso ocurre, tomaremos los siguientes ingredientes, naranja, anís estrellado, canela y clavos de olor. Primero, picaremos varios trozos de la naranja, ya que utilizaremos dos trozos para ayudar a aromatizar nuestra vela. Agregamos algunas ramitas de canela, pueden ser de 2 a 3 pedazos. A continuación, agregamos algunos trozos de anís estrellado. Fíjate lo bonito que esta vela va quedando. Cuando las velas se hayan derretido, retiramos todas sus mechas. Tomamos una de las mechas y con la ayuda de algún potete o palillo, la envolvemos para que esta se sostenga. A continuación, agregamos el líquido de las velas ya derretidas. Agregamos algunos clavos de olor. Mira lo bonito que esta vela navideña está quedando. Debemos dejar la vela que se enfríe por unos minutos, hasta que esta nuevamente se vuelva cera. Me gustaría que ahora me digas, ¿desde qué país estás viendo mi video? Así te enviaré un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy va dedicado a Teresa Higuera, en España. A Vicente Martínez Cabrera, en México. Y a Nelly de Mellos, en Montevideo. Gracias por siempre ver y compartir cada consejo. Cuando la vela ya esté casi lista, agregamos nuevamente algunos clavos de olor. Y si quieres impulsar el aroma de esta vela, puedes agregar algunas gotas de aceite esencial cuando estés derritiendo las velas en la estufa. Con la ayuda de una tijera, cortamos la mecha. Y al fin ya tenemos nuestra vela aromática lista, la cual inundará tu casa con ese rico aroma navidad. Y lo mejor es que hacer esta vela te sale bastante económico. Enciéndela en la sala de tu casa y empieza a disfrutar de ese rico aroma que se irá esparciendo por toda tu sala. Te puedo asegurar que las personas que te visiten quedarán encantadas con esa fragancia y te preguntarán en dónde consigues esas velas. No te quedes con esta receta guardada solo para ti y compártela con todas tus visitas. Y otra manera más rápida en que lo puedes hacer es dándole clic al botón de compartir justo ahora. Envíala a todos tus amigos y familiares y ellos te lo van a agradecer. Si te gustó este video de hoy, dale like. Y en una calificación del 0 al 10, déjame saber qué puntuación nos das. Y si eres de las personas que ve el video hasta el final, dame emojis de muchas velas en los comentarios. Así sabré que eres una de ellas. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.